¡Ustedes! 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 ¡Resistencia! 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 ¡ speaker! Este es mi sitio, este es mi gente Somos obreros, el día es el que crees Por este hermano, por este año Cuando el cuello ya te manda esta canción Somos la revolución, interior La revolución, interior Somos la revolución, cuando el hilo es el patrón Señor, señor, el paso a la revolución Para la revolución Cuando se le va a aprender mucho Digo que te duro, en fin de lo que no te pasa La revolución, interior Cuando el cuello está muy siniestra Corte y no es sin la buena no te pueden operar Como los batreos, la base de tu pueblo La que se perdiera, digo, final Como el bienvenido, todo el mundo está siniestra Todo el bienvenido, el bienvenido, el bienvenido, el bienvenido Arriba ¡Resistencia! 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 ¡Que viva Salvador! Gracias.